¡Eh! 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 ¡Ministro! ¡Ahora salió un caldo! ¡Ahora salió un caldo! ¡Arriva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 ¡Onona, cambia! ¡No al medio! ¡Puedes! Ven yte! Ven yte! ¡Ven yte! ¡Puedes! ¡Ven yte! ¡Que Bank! ¡Me ocu ermemen! ¡Bien! ¡Suy bien! ¡Mierde! ¡En allí! ¡Felicお願いします! ¡Des Reed Gate! ¡Desde. ¡Desde Vec los! ¡Desde Vec巴 de Vecas y Mogli! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué es la suerte? ¡Gracias! 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 De mi vida De la alegría De mi corazón No, 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 no. Ahí vos tenés que levantar la cabeza. ¿Cuántos jugadores de ellos te están esperando? Por lo menos tiras. Acá 4 y unos 5. O sea que adelante hay 4 jugadores, mira esa cortita para López. Para Pedro López. Al fondo... ¡Gracias! 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 ¿Sabe todo lo que quiero? ¡Llegra para dentro de mi corazón! ¡T giver, giver vida! Hoy con la alegría Estoy en mi corazón ¡Vámonos! 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 La gente está pasando por acá ¡Ya queremos ver! La gente está pasando por acá La gente está pasando por acá Todo se tranchó La alegría de Dios ¡Vámonos! 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 La gente está pasando por acá ¡Vámonos! 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 Mi buen amigo En Capacuania odaremos acá contigo La venta de el zijnio ¡Concoc! ¡Coc! ¡Socos! ¡Docos! ¡Gracias! 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 ¡Mirá, mirá! 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 ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá, 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 mirá, mirá! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá, 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 mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá, 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 mirá, mirá! ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá, mirá, 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 mirá, mirá! ¡Mirá, mirá, 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 mirá! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá, mirá, 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 mirá! ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Mirá, mirá, 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 mirá! ¡Mirá, mirá, 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 mirá! ¡Mirá, mirá, 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 mirá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Corre! 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 ¡No te puede ganar esa pelota, papá! ¡Dale! 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 ¡Dale No hay que sufrir, no hay que buscar acá ni eso. No, no, vamos al fondo, tenernos ahí contenidos. Para mí ya es tiempo. Tapita, ¿cuánto queda? Cuatro. Cuatro. Salimos con la bandera. ¡Vamos, la O! ¡Vale, atacala! ¡Atacala, carlón! ¡Aquí! ¡Mol! 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 ¡A para dos, pol! ¡Ah! ¡Arriba! ¡Mol! ¡Sí, con los papáres vas para acá! ¡Mol! 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 ¡Vamos! 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 ¿Quién es ese? 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 ¿Quién es ese?